Tercer día de celebración de la Semana del Idioma Español. Esta vez le corresponde a Los Ángeles del Olvido. Una novela tierna, una novela que ha despertado la sensibilidad social en muchas personas. Una novela que tiene un proyecto. Estudien el proyecto porque yo no solo critico los problemas sociales. Yo hice un proyecto y si alguna persona lo quiere usar, me da los créditos nada más. El proyecto se llama Regreso. Lean la novela. Si la leyeron hace años, hagan una relectura. La mirarán con otros ojos. Cada día hemos designado una novela. Lo hemos hecho en orden de los lectores. La primera, Roberto, Niña Bella, Los Ángeles del Olvido. Travesías mágicas, un grito del silencio. Todos los escritores debemos celebrar nuestra narrativa mencionando al escritor más destacado de la lengua española, Miguel de Cervantes Saavedra. Ustedes verán que yo hablaré de la novela, también de los personajes. La analista literaria, Julie Boutet, hará un análisis, porque ella es de la Secretaría de Análisis Literario del Programa Sociocultural Siembra de Lectores y Letras de Fuego. Un análisis bien profundo de la novela. Los invito a ver el programa que les he hecho con mucho cariño para todos ustedes. Un fuerte abrazo. La idea de esta novela surge en una visita a Chitré en la casa de mi hermano Raúl. Una mañana llegó un niño como de nueve años. Su rostro triste y demacrado llamó mi atención. Me dijo que necesitaba trabajar para conseguir cinco dólares, porque si no, el padrastro no lo iba a dejar ir a la escuela en la tarde. Y era la actividad que más le gustaba. Muchas veces no encontraba trabajo y tenía que pedir mi limosna. Él prefería trabajar. Yo soy incapaz de poner a un niño a trabajar. La niñez es para estudiar y jugar. Estos niños pueden ayudar en las tareas domésticas, pero trabajar es inadmisible. Me dijo su nombre, Jairo. Conversé con él, tenía cuatro hermanitos. Su padrastro era el único sustento. Si acusaba a ese hombre, la familia quedaría en la misera. El hombre llevaba comida, con sus lenguados ingresos y con lo que conseguía Jairo. Le he leído cinco dólares y pensé, ese niño ha tenido que renunciar a su dinero para trabajar. Lamentado. Conversando con mi cuñada, Uri, me dijo que en un canto desconocía había un niño de once años. No sabía leer ni escribir. El papá se lo llevaba a un día para trabajar, porque la madre lo había abandonado desde el tres años. El objetivo de esta novela era abordar la problemática de los niños y letrados. Los niños que trabajan. Esos niños no van a la escuela. Trabajan como un adulto. Y a la vez, yo decía, va a ser ahí un homenaje al hombre de campo, que día a día se levanta a las tres de la madrugada para buscar su sustento. Y lo hace cantar. Me pregunto, ¿qué puede la adversidad contra un hombre que canta en la serie? Nada. Absolutamente nada. También deseaba abordar el tema del perdón. ¿Cómo un hombre recio, resentido, es capaz de perdonar cuando su hijo se lo pide? Perdonar a su madre. La educación cambió la mente de Manuel. Él era incapaz de perdonar. El abandono y la traición de su mujer. Cuando cambiamos nuestros pensamientos, nuestras emociones. También trato el tema del regreso al campo. ¿Cuántas personas abandonaron su pueblo y se fueron a la ciudad llenos de esperanza? Y la realidad los golpeó y les arrebató la ilusión de una mejor vida. No obstante, no desean regresar a su lugar de origen y que los vean como perdedores. El personaje de Mongutito les robará el corazón a los lectores. Sin embargo, hay un personaje secundario que representa el amor y la gratitud. Es Jairo. Le puse ese nombre en homenaje a ese niño que inspiró esta novela. Tengo que hablarles de un personaje. Eras, eras, eras un hombre rico, pero indiferente. Él buscaba a Dios y no lo encontraba. Se buscaba a sí mismo y no lo lograba. Buscaba al prójimo y lo sentía ausente. Cuando encontró a Mongutito en ese campo remoto, encontró al prójimo. Se encontró a sí mismo y encontró a Dios. Es la novela de conversión más hermosa que yo he hecho. Como mensaje final, la novela nos enseña que hay enfermedades incurables. No obstante, siempre podemos cuidar con amor a esa persona. Los Ángeles del Olvido. Esta vez le corresponde a Los Ángeles del Olvido. Mi novela más tierna. Y yo voy a escoger dos personajes, dos niños. Mongutito y Jairo. Mongutito es un niño iletrado que cuando Erasmo, ese gran empresario, que era del interior pero nunca regresó, regresa cuando está enfermo. Se lo encuentra en una barrotería, en la tristeza del niño. O enfrenta a su indiferencia, nunca se ha ocupado de mejorar las condiciones de su pueblo. Y lo hace. Mongutito era un niño de 11 años, no sabía ni leer ni escribir. Erasmo lo va orientando, pero descubren que Mongutito está enfermo. El papá Manuel no tenía los medios, era un campesino recio, orgulloso, fuerte. Y Erasmo le tiene que hablar con mucha crueldad para hacerlo reaccionar. Para decirle que si no acepta la ayuda, su hijo se va a morir. Van al hospital, recibe tratamiento. Cuando Mongutito regresa, trae a un compañero. Conoció a Jairo. Posteriormente les hablaré de Jairo. Y entonces Mongutito entra a la escuela, le va muy bien en la escuela. Y hace que su padre, analfabeta también, comience a aprender, a leer y a escribir. Él quiere comentar sus lecturas con sus padres. Hay una situación muy difícil en la vida de Manuel y de Manuelito, que a través de la novela se va a ir desarrollando. Pero Mongutito hace que su padre cambie, su manera de pensar, su corazón inflexible, incapaz de perdonar. Mongutito es un niño dulce, un niño compasivo, un niño de campo, que ha crecido con su padre. Desde los tres años se lo llevan a trabajar. La esposa de Erasmo pensaba, ¿cómo no va a la escuela? Y Manuel le dice, el niño tenía miedo de que yo también lo abandonara. Su mamá lo abandona a los tres años, buscando la vida que veía en las telenovelas. Ella sentía que esa vida de campo con ese hombre recio que se negaba a aprender, porque ella era una muchacha estudiada. Manuelito logra una reconciliación. Manuelito hace un llamado al perdón. El otro personaje es Jairo, el niño que representa el amor. Ese niño era huérfano y cuando se cura en el hospital no tenía para dónde ir. Y Erasmo y su esposa lo adoptan. Los hijos de Erasmo eran grandes, ya habían abandonado el hogar y sentían que había un gran espacio. Ese espacio lo llenaba Jairo. Jairo es ese niño complaciente, ese niño que ante todo, la primera palabra que expresa es gracia. Es un niño que es feliz con esos padres adoptivos que tanto lo quieren. Y es un niño que nos dará una gran lección de amor. ¿Quieren saber cuál? Lean Los Ángeles del Olvido. Esos son mis dos. Coordinadora, la facultad de elegir el rumbo de nuestra vida nos permite reinventarnos a nosotros mismos, cambiar nuestro futuro e influir en el resto de la humanidad. Rosmarie Tapia, Los Ángeles del Olvido. Diferentes matices redundan en el compromiso que nos lleva a evolucionar hacia una narrativa enfocada a resaltar los valores, el trabajo honroso, entregado del hombre del calmo. Dar a conocer sus carencias, sentimientos, sacrificios. Analizando la vida de las familias y la niñez que se involucra a grandes rasgos en este entorno con giros inesperados. Poniendo a prueba la fortaleza y esperanza del ser humano. Tocando las fibras más íntimas del lector que vive lo que lee. Historia que busca dar un sentido a la existencia siendo útiles. Lo que convierte las acciones de las personas en motivación para tomar las mejores decisiones. Engrandeciendo así los sacrificios. Visión que crea metas por cumplir. El compromiso personal que valora e impulsa el actuar para orientarlo hacia el cómo elegirlo. Siendo llevado por un proceso interior. Asumiendo el cambio a una iniciativa real, oportuna y completa. Empleando energías en las capacidades para alcanzar el máximo potencial. Que constituye una mejor calidad de vida. Es en el campo donde se observan los paisajes naturales. La forma de vida de las personas. Su cultura. Afianzar un proyecto de vida toca el corazón de la comunidad involucrando a diferentes entidades. El aspecto sensitivo e importante apunta a algo mucho más grande. Un propósito. Así como la apertura de un momento perdido de la vida. El cual se presentaba como algo imposible de recuperar. Centrando la esperanza como un objetivo inconsciente en su realización. Todo llega a la vida por alguna razón. Descubrir que aún existen personas que de corazón ayudan. Se solidarizan con el dolor ajeno. Ofreciendo cariño desinteresado sin esperar nada a cambio. Sino la realización y la felicidad de sus semejantes. Siendo empáticos. A los altruistas. Elevando al lector. Para hacerle sentir ese recuerdo de paz y tranquilidad narrado. Al sobreponerse al desequilibrio emocional. Lo que es saludable. Perdonando y perdonándote a ti mismo. Para alcanzar la armonía propia del ser. Y dejar renacer lo que se siente. La escritora destaca diferentes temáticas. Y hace un llamado al no abandono de la educación. Como único recurso para alcanzar el éxito y lograr los sueños. Creando un manual de alfabetización y superación personal. Apoyado con el crecimiento y las aspiraciones individuales. Iniciativa educativa de inclusión para los niños, jóvenes y adultos. En pro de su desarrollo. Un plan de estudio para cada área de aprendizaje. Evaluando las necesidades. Aplicando el conocimiento y su efectividad al enseñar. Presenta un proyecto completo de desarrollo comunitario. Dispuesto a asumir riesgos para obtener los beneficios de un cambio social. Innovador. Proactivo. Un modelo de negocio viable. Con el adecuado equipo de trabajo y asesoría. Visión de progreso. La clave. La confianza. Seguridad. Y creatividad. La pluma de la escritora Tapia va más allá de contar una historia y el papel que desempeña cada personaje y su relevancia. Su palabra y compromiso como herramienta ha sido desde el inicio de su carrera como profesional de la escritura. Las protagonistas en esta tarea para expresar los sentimientos. Sin humanidad no puede dar el paso a la literatura a ser reina. Que es sinónimo de comunicación para crear una obra que no se parezca a ninguna otra. Así se define la característica de la obra Los Ángeles del Olvido. Muchas gracias.